Sandra, que voy a ver a la pantalla No voy a ver el puto que tiene ¿Estás hablando ya? Si, está hablando pero tal que yo no O sea, lo puedo cortar, pero no lo voy a cortarlo Voy a poner... Tiene mucha vergüenza Sanía Yo no sé por qué No me la roja Vamos, esta no es la idea ¿Estás lista? No, no quiero pensarlo ¡Hola gente! Ya estamos aquí en un nuevo video de... Mierda, la puta vez Lo peor es que tiene mucha vergüenza y no sé por qué, pero bueno, da igual Esta es... La número trece La número trece, bueno, número trece No pasa la número trece, es VAR La del circuito de Cosas de Mi que visteis hace... ¿Una semana? Es que no sé cuándo voy a ver este video Yo que hoy, o sea que... Bueno, lo subís domingo, o sea que queréis hacerlo, spam, es bueno Estoy aquí porque quiero hacer el famoso este tag de la amiga que está de moda por ahí con las mierdas estas que saben a mierda a diarrea A diarrea, exactamente Sí, a diarrea, que por cierto, no es la original Porque... Espera Porque... Ok, les quiero enseñar esta mierda No es la original porque... Ya huele mal, tío, ya huele mal ¡Qué puto vasco! Bueno, huele mal Uff No huele mal Huele mal por ahora Le he obligado y no se lo he pedido, o sea le he dicho que lo haga y punto Llevo una semana para convencerla porque no me hace ni puto caso Convencer mal, rayar la cabeza hasta que lo haga Tenemos lombriz peluda Vómito, diarrea Que no se que... ¿Diarrea? ¿Diarrea en serio? ¿Diarrea? Contra de la basura Pescado podrido y sobaco maloriente Ok, ok, ok Vale, vale Qué asco Qué asco, qué asco Vale, tenemos la ruletilla No necesito, espera en cámara A ver, camarita por favor, enfoca Y esto le das y gira y se sale un color, básicamente Una ruleta de todo Vete a la mierda Me hace bullying, en serio, no es coña, me hace bullying Vale, y aquí tenemos... Que mala pinta, eh Que son gominolas Chicos, que son gominolas Que son gominolas A ver, espera, me voy a acercar Que son gominolas las que tienen mala pinta, eh O sea, no es mala pinta O sea, LOL Aquí faltan colores Me han timado dos putos euros por esta mierda O sea, que hay solo Pescado podrido Sobaco maloriente Y contador de basura Por favor, agua ya El juego consiste en que Tenemos aquí preguntas Mis preguntas, que me he grabando Y sus preguntas La cuestión no está en que son preguntas Sobre cada una Es decir, yo cojo un papelito suyo Ella lo lee Y toca decir su respuesta O sea, lo que... A ver, ¿cómo explico yo esto sin que me entiend... Entendiéndolo? Cada uno... Cada una Hice unas preguntas con sus respuestas Tú coges una al azar sin mirar Yo te la leo Me dicen la respuesta Y te digo yo Ah, acertaste Ah, no... Y si fallo me como una mierda de esas No sé cómo se atrae esto Porque esto me parece una mierda Pinchado con palo Pero bueno... Vamos a ver, empiezas tú Ah, empiezo yo a comer la puta mierda Porque es la invitada Te jodes ¿Cuál es mi número favorito? Actualmente o de toda la vida Ah, ah, te pillas Joder, mi número favorito, no sé Tienes cinco seguros Pero es que claro Depende de qué número sea Porque si es el número favorito de toda la vida Puede ser el número que te gustó de pequeña Pero el número favorito de ahora diría el 28 Pero igual no lo es Y entonces sé qué número es No puedo creer que te haya fallado No sé ¿Qué número? El 6, el 8, el 10, el 3 Esto es la batería de ver si toca, ¿sabes? No lo sé Qué tensión El 3, el 3 es el mío No, el 3 es el mío no me favorito Porque era el que tenía Cuando yo jugaba al básquet Que por eso jugaba conmigo El 3 Sí Así que Amarillo Ay, qué pena, no hay amarillo Ay, bueno Seguimos, eh Jajaja 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 Una mierda pinchada en un palo Es que no ha podido, es que es romántico No, en serio, voy a vomitar Tenemos agua Es que es un asco Esto es pesado Tenemos agua Es que lo mejor está bien ¿Qué puede saber? ¿Naranja o? ¿O pescado podrido? ¿Puedo dolerla antes? Nooo Le dije una así Una así Jajaja Es muy tonta Que sea pescado, que sea pescado O sí Jajaja No sé lo que sabe Sí, se me mueve Sí, se me mueve Pero No sabe exactamente al pescado No sé lo que sabe Es una naranja No sé lo que sabe No sé lo que sabe, Samita No sé lo que sabe pescado 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 No me muere su cara Pero Porque por fuera sabe gominola Pero lo sufro de dentro Lo que sabe raro Claro, por fuera sabe normal Claro, lo sabe gominola En blanque Chuu, supe té Y dices tú Mmm gominola Y dices tú Puta mierda Es en plan de Like si quieres una parte No Sí, sí Yo la convenzo No os preocupéis ¿Qué me fijo más o me gusta más en una canción? ¿En la letra o en el ritmo o en la melodía de la canción? No sé Es que depende Porque si tú coges una canción para escuchar en plan romántico Pues coges la letra Normalmente La letra Normalmente La letra Mierda Mi estilo de música favorito El etnicismo exacto de la palabra no lo sé Me lo explico En plan de Para mí es música electrónica de toda la vida Vale Dabstep Sí Vale Es la pregunta que esperaba que tú cogieras No por nada Porque es un poco así Y ti más revés ¿Cuántas veces hago que tú cogeras? Me quita el día ¿Cuántas veces? Sí ¿Cuántas veces vas al baño? ¿Cuántas veces vas al baño? ¿Cuántas veces voy al baño? ¿Y a qué hora? Momento del día Creo que una Y creo que al mediodía Pero Después de comer Antes de comer Después de comer Es que A ver Convivimos juntas Es que ¿Cuántos años tenía la primera vez que me emborraché? Y como no lo sé ni yo Hay dos Hay matiza Porque es que Vamos a ver Es como si lo digo pronto yo No, ¿qué coño sé? Hay dos Me dejaste Me dejaste de potar Cuenta cuándo fue ¿Cuántos años tenía la primera vez que poté Por una borrachera? Y estaba esto conmigo O sea Sí, te agarré el pelo Jajaja Tienes 22 ahora Vale Ya estoy viendo Diecisiete Diecisiete Vale ¿Cuántos primos tengo? Primos 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 Primeras Hermanos A ver Está Iván No O tres o cuatro No sé No sé Tres Tres Dos Tres Tres No Tengo Cinco Tres Tres Paso Y No Tres 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 Se está grabando, se que no puede saber más Me sabe sandía Que te saben bien Pues, o los ovacos malos te saben más sandía o a ti... No, creo que es fresa, eh La fresa te sabe fresa, de puta madre O sea que te tocó una buena Mi postre favorito Postre 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 postre, de verdad De comer con cuchara Si, bueno No, o sea no patatillas No, no, postre de Después de una boda Después de una comida te dan el postre Si, helado incluso así Mi postre favorito es La taca de abuela ¡Premio! Mi helado favorito O sea, los sabores de mi helado favorito Que mezcla hago O sea, yo voy al dulce ¿Socolatismo? Toma, toma Muy bien ¿Cuántas amigas tengo actualmente de verdad? Número ¿Cuatro? Vale Siguiente Vale, eso es una pregunta que... Es una pregunta que... Sí, pero no O sea, sí De sí sí, pero bueno No ¿La serie de dibujos animados en manga o como quieras llamarle? ¿Es favorita? ¿Tú? Sí Sí, claro ¿Quiere ponerlo ahí? ¡Pajoder! Esta tiene no vio manga en su vida Vamos a ver Yo creo las mangas Pero dudé cuando... Anime Anime En plan Pokémon Llamarlo como quieras No Que la vi... No Que la vi un montón Pero... One Piece One Piece One Piece Es manga No tengo ni idea Creo que es manga No, no es manga Es anime No es manga Creo que sí No sé, no sé Lo siento por los que lo sepan Yo ni puta idea ¿Cuál es el favorito? El rojo Ya está, el siguiente Felino favorito Uy Uy Ajá Felino O sea, gato, tigre, león, cosas así Eh... ¿Gato? No Realmente no Un guepardo Tomo Ah, que bien Pescado Y le va a tocar con sabor a naranja Y yo me voy a tirar por esta ventana No te mueres Que son los primer pisos Si me cago de cabeza Más será Sabe a puto nada Es que no me voy a creer No me voy a creer ¿Por qué? Sabe bien Sabe bien Vale, creo que solo en el paquete vi una que sabía mal Y me rogo a mí No te la sabes Genial ¿Cuál fue la primera consola? O sea, de mano Eh... Oh... No me sé nombre Porque yo soy juegos con ventaja Eso fue como... No sé, yo soy videojuegos cero Que era... Sin color Que se que... La game... No sé qué sin color Game, ya... Eh... ¿Cómo se llame? Yo qué sé No tenía de eso Eran... Yo las vi Pero sí que las vi En blanco y negro Que después salió el color Y la gente flipaba En blanco y negro Y... Tú... La primera que ves fuera Es la que no tenía color Que es un blanco así rectangular Con una pantallita Y los que se mueven Y A, B y C O algo así Y... Era la que tenía color Es la que tenía color De hecho Un segundo El pelo Era la que tenía color Game Boy Color Tío Del... 1996 O... 98 98 Bueno, que yo... Es perciadísimo O sea, te la compré un poco de 34 años No, era de mis... De mis primos Ojalá le salga con toda la basura Ojalá Ojalá le salga Que ya sabe... Ya huele mal, tío Es que... Ok, mami Ok Me... ¿Por qué? Joder Eso sí que sabe... Jajajaja Jajaja ARGH Que... Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Cuatro de basura polidura Jajajaja Pero... Jajajaja 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 Jajaja Jajajaja 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 Yo no. ¿Por qué? ¿Cómo pierdo el tiempo cuando estoy aburrida en mi casa? Esto es trampa, ¿eh? Esto es trampa. Es mucha trampa. Es trampísima. Limpiar. No. Jódese. Pintarme las uñas. Joder, la niña fija. Yo creo que la verde. Me va a tocar el puto negro. Yo he hecho un complot con las gominolas. Y tienen alguna marca o algo. Si, me financia el vídeo, ¿sabes? O sea, después me pagan por sacar esta gominola. Atrapa el sabor. Me pagan. Ya podían. ¿Por qué pones cada vez? No, no, no. Mastic. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Época del año favorita. Mi noestación. Época. Época del año. Premio. ¿Cuántos años tenía cuando tuve mi primer perro? ¿Cuántos años tenía yo? Cuando tuve mi primer perro. O sea, llegaste casi y estaba tu perro allí. No. Yo he estado ahí y la perra vino a casa. Un año. No. ¿En serio? Tres. Yo pensaba que Zayn es su perra. Que ya está... En otro sitio. Y vecino. Murida. No. O sea que... Yo, una liga que te tiene que tocar... Pues eso solo viene una que sabe mal y una como yo. No lo sé. Vale. Eso es basura. Esto es basura. ¡Dios mío! Sabe a basura, eh. Sabe a basura. ¡Baaah! Sabe... 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 No sabe condena todo. Es que... No. Sabe a elegir. O algo así o... O algo así o... De pequeño. Vez. Sabe... No sé cómo explicarlo. Como cuando limpias algo... Y te queda el saborcillo y la garanta. Mmmmmmm. Qué asco. Es que aparte... Es como una cosa entre... Boa, tío. Boa, tío. Boa, tío. Boa, tío. Boa. Boa, tío. Es como una... Es como... Entre lejía... Te queda como un sabor como a jabón O sea, es una cosa rarísima Da, que asco ¿Sabes? Ahora que tengo un trozo de un diente, ¿vale? Y te queda ahí en la molilla Y le intentas sacar con la lengua y queda ahí Y sigue sabiendo y no se va Que asco, por favor Tengo un agujero en el pantalón Que no se está viendo en cámara Porque soy lista y no se va a ver Pero tengo un pantalón agujereado Por todas partes, creo que sigue sabiendo Pero bueno, da igual Agua así, no se ve Es que estoy en mi casa, ¿vale? Y me da la gana de vestir No me han de visto, ¿vale? No me juzgues Bueno chicos, vamos a dejarlo por aquí Repite Bueno chicos, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Y que le deis a like Espero que os haya gustado mucho Y le deis a like ¿Al otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? ¡Racista! ¿Por qué de este lado? Al like, por favor No, no, no Me ha quedado muy mal Chicos, dale a like No, como era Para que haya perdido aquí O ahí O en algún lado Como dice esa mujer siempre Me stalkeo muchísimo Me stalkeo muchísimo Yo flipo Para estar muy feliz Y para que te quieras mucho Aunque si no es verdad No pasa nada Porque yo te quiero igual Porque yo te quiero a todo el mundo Así que nos vemos en otro vídeo Chau No puedo tenerlo Chau Chau